...participante, vamos a celebrar porque este poema es excelente, no escucha de tal una ocasión. Aplaudimos entonces a Puño Melina Bipé, del quinto A, con su poema Triunfador, que esta noche nos va a alegrar, cuya autores, su vida solar. Señor Podobo, Director, Señores Mundo del Curado, Plano Docente, Padre de la Comunidad y Componieros del Colegio Integral, tengo a ustedes muy buenas noches, en esta oportunidad tengo el rato o no de dirigirme a ustedes con el hermoso poema titulado Triunfador, Jesús de Barcelona y a las letras, mis clases, no escuches a los mediocres que te dicen, no se puede, no escuches a los mediocres que te dicen, no te arriesgues, no escuches a los mediocres que te dicen, yo no escuches a los mediocres que te dicen, no te arriesgues, no escuches a los mediocres que te dicen, no intentes, Solo escucha, optimista, que te dice, ¡Avanza! ¡Tú puedes! Solo escucha, los valientes, que te dice, ¡No te brindas! Solo escucha, escucha, al inteligente, que te invita a usar una lente. Escucha, a los entusiastas, que te adivinan y te dan un aliento. A los grandes triunfadores, que sueñan con lo imposible. Escucha, a los que conocen, el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Me encontrarás, el tesoro más grande, que alguien lo diga. La libertad verdadera, la conciencia de quien eres, un ser total. Sin límites, sin fronteras, sin miseria, galaxias. Hermoso programa moderador, que estudiaban solar, ahonándose también.